Dicen a mí que un víctole de patilla vale 500 pesos, vale 600 pesos y yo no lo puedo hacer. ¿Con qué yo me curo? Bueno, tuve 10 días rea, mucho dolor de cabeza y me pasé de 4 a 5 días con la enfermedad. Lo único que me ha dejado es un poco de flojera. Dolor de cabeza, fiebre de 39 a 40, de 39 a 40, yo no aguanto más. Bueno, ya tú sabes muy mal, con dolores, fiebre, vómito, diarrea me dio también. Ya tú sabes la presión que me subió, el caimiento, palpitaciones me dio también. Fiebre enferma, fiebre enferma, casi me duró y después vuelvo a mirar y te miras para atrás. Los médicos a curarse en la casa, todo el mundo se cura en la casa. El que tiene cáncer, el que no tiene cáncer, el que tiene esto, porque nada. Y a base de chincha, en el hospital a base de chincha. Bueno, ellos dicen que eso no tiene tratamiento, que todavía no se sabe. Y mientras tanto, te mandan a tomar líquido. No, 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 tienes que curarte en la casa, un ingreso en la casa, te hacen un análisis de sangre. Si lleves mal, a ver si te dio positivo, negativo. Bueno, uva, albida, con agua y paracetamol. Cuando fui al hospital no había medicamentos, no había nada. Me dijeron que tenía que coger y tomar té de uva. Y sin embargo, las pastillas que están vendiendo aquí en Cuba, y eso, vale en mi cara. Pero también no, porque tú no puedes, si vas al consultorio del médico, el médico te dice que tienes que tomar abundante líquido y paracetamol para fiebre. Y ya porque ya no tienen otra cosa para mandar para la enfermedad. Bueno, a mí no te dije que la pasé de la casa, porque por eso no interesan a nadie. En estos momentos pasé la enfermedad porque no tenía medicamentos. Tuve que mandarla a mi padre, a mi hija, porque mi madre no puede caminar. Tiene una onda puesta, tiene desgaste en los huesos. Yo no sé cómo yo puedo en sí. Ustedes pueden ayudarme a mí. Pueden ayudarme a mí para que en sí me manden. Tan siquiera algo.